Un balabarista en Australia caminó por la cuerda floja e impuso un récord mundial. Cruzó entre dos edificios a más de 900 pies de altura. El trayecto de 69 pies de largo duró pocos minutos y a la mitad del recorrido, él decidió acostarse en la cuerda para demostrar su pericia. Esta hazaña impuso una nueva marca como la caminata en cuerda floja a mayor altura. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.